¿Es legal una prueba de polígrafo? La respuesta corta es sí, a no ser que haya una ley que la prohíba. Es decir, que exista un marco legal que haga que la prueba de polígrafo no se pueda aplicar. Personalmente, el único país que yo conozca que tenga una ley de esta forma, que explícitamente prohíba realizar una prueba de polígrafo, es Estados Unidos. Y esta ley es federal, eso sí, se aplica a todo el territorio, sin embargo, es una ley que es exclusiva para recursos humanos. Ahora, yo creo que la pregunta se refiere más a si una prueba de polígrafo es aceptada en la justicia y en los tribunales. Y ahí se complica la materia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de justicia y eso nunca es blanco y negro. Bueno, dejando fuera que existen diferentes sistemas judiciales o incluso asociaciones, federaciones, que pueden tener, o sindicatos, que pueden tener sus propias reglas y que pueden ser más o menos favorables a la utilización de una prueba de polígrafo, yo quiero enfocarlo en este vídeo con respecto a los derechos fundamentales de una persona. Y aquí es donde normalmente se comete el mayor error de pensamiento que tiene la gente. Es que las pruebas de polígrafo que se utilizan en ambiente criminal o en la justicia penal, la mayoría de las veces son realizadas a personas que quieren defenderse de una acusación que ellos consideran que no es fundamentada. Sobre todo en casos donde la acusación está basada en testimonio de una persona, sin que haya realmente pruebas físicas. Entonces, obviamente la persona que ha sido acusada quiere de cierta forma poder defenderse y recorrer al polígrafo puede incluso ser la única forma que tiene para poder demostrar su inocencia. Pues esto es importante explicarlo, porque en la mayoría de las constituciones de países civilizados, la plenitud de defensa está plasmada en sus constituciones. Entonces es importante, al menos, que nosotros demos la oportunidad a esas personas de poder utilizar cualquier herramienta posible, que sea el polígrafo o cualquier otra cosa, para poder defenderse. Eso también hace y contribuye a una sociedad justa y democrática. Y ahora me preguntan, ¿y para acusar a una persona? ¿Se puede utilizar una prueba de polígrafo? ¿Por qué no? La persona se ha sometido de forma voluntaria a la prueba de polígrafo. Siempre y cuando se esté utilizando esta herramienta dentro del marco legal, es decir, que no se haya infringido sus derechos fundamentales, ¿por qué no se puede utilizar la información obtenida durante la prueba de un polígrafo? El gran problema es que existe un desconocimiento bastante grande sobre lo que es una prueba de polígrafo y cómo se aplica por parte de la sociedad, pero no solamente por parte de la sociedad, incluso por profesionales que trabajan en la justicia, que desafortunadamente nos han dado la labor de entender lo que es una prueba de polígrafo, qué es lo que hace y cómo funciona. Sin embargo, existen países donde sí, profesionales de la justicia, sí se han dedicado a, o se han dado la labor a entender lo que es. Y lo aplican, ¿por qué? Porque han entendido que una prueba de polígrafo puede contribuir a mejorar la justicia. Entonces, en resumen, ¿una prueba de polígrafo se puede utilizar en la justicia? Sí, hasta prueba del contrario, ¿por qué no? Y en segundo lugar, depende básicamente de la situación y del juez. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente le hayamos respondido en alguno de otros vídeos, pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado, para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión. Está este mundo, este sector. Suscriba al canal.